Bienvenidos a la Cátedra de Derecho Probatorio en el Proceso Penal Venezolano. Para quienes no me conocen, soy Sami Hamdan Suleyman, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado y de otras casas académicas. Soy abogado con especialización en Derecho Penal, maestría en Ciencias Jurídicas y doctorado en Derecho. Asimismo, soy especialista en Gerencia Pública, con experiencia en el ejercicio de la función fiscal por espacio de cerca de 21 años. Ya felizmente jubilado y dedicado al ejercicio de la profesión. En la mañana de hoy vamos a iniciar una cátedra sumamente interesante. sumamente interesante en razón a que no se trata de cualquier aspecto el que vamos a tratar en la mañana de hoy en este encuentro telemático. y quiero desearles a todos, pues, de entrada, pues, mucha suerte, muchos éxitos en esta cátedra que les sirva de base, si se quiere, de base, de una base fundamental para el ejercicio del derecho procesal penal, toda vez que, como siempre lo hemos indicado, la prueba cobra un papel estelar en el marco del proceso penal y de todos los procesos. La actividad probatoria tiene sus regulaciones y esas regulaciones obligatoriamente conducen a que el jurista debe estar al día con una gama de aspectos de orden constitucional, también legal, y más allá de lo constitucional y lo legal, debe estar al día con el bloque de constitucionalidad en el ámbito de los derechos fundamentales y del debido proceso del justiciable. Ahora bien, hablemos del derecho probatorio. El derecho probatorio es el conjunto de normas reguladoras de los medios de prueba a ser utilizadas en un proceso. Es decir, comprende lo relativo a la aplicación de la normativa adecuada. Tiene que ver con la forma de incorporar en el proceso penal los medios de prueba. Regula también la oportunidad promocional de los medios de prueba, así como la práctica y evacuación de la prueba en el contexto del juicio oral y público. Y en general, pues todo aquello que guarde seguramente relación con el tema de la actividad probatoria, con el tema de la actividad probatoria. Entonces, en ese contexto, es que nosotros tenemos que entrar a considerar lo valioso que es manejar los aspectos básicos del tratamiento de la prueba en el ámbito del proceso penal, como el nuestro, especialmente el nuestro, que es el venezolano. La prueba tiene un carácter histórico. Yo les voy a subir el material al aula, Dios mediante el día de mañana, material de apoyo sobre la unidad 1 para que ustedes puedan reforzar el encuentro de hoy con lectura sobre puntos básicos de la unidad 1. El carácter histórico de la prueba pues se refiere a algo que debió haber ocurrido. O sea, la prueba es para reconstruir algo que ha sucedido o que no ha sucedido también. porque ocurre que hay muchas personas que acuden a las instancias policiales o a las instancias de órganos como el Ministerio Público a formular denuncia, a señalar algunos hechos e incriminar a personas. Entonces, bueno, precisamente el carácter histórico de la prueba es reconstruir un dicho de algo que supuestamente ha ocurrido o que a lo mejor ni siquiera ocurrió. De allí su carácter histórico. Ahora bien, entrando en materia ya de la naturaleza propia del derecho probatorio, nosotros tenemos que entrar a considerar la existencia de cinco tesis. Hay cinco tesis, cinco corrientes, más allá de las discusiones que se han producido de la naturaleza, del derecho probatorio, de las normas jurídicas que regulan la institución de la prueba y de las variadas opiniones de doctrinarios, de doctrinarios, por cierto, algunas contradictorias, otras no, hemos pasado a evaluar a modo de síntesis para hacerles digerible el material y poder suministrar las pastillas básicas al maestrante sobre el tema de la prueba que hay cinco tesis. Hay cinco corrientes doctrinarias que tienen alguna fijación sobre la naturaleza de la prueba. Unas corrientes son italianas, otras son españolas, otras son alemanas. Sin embargo, vamos a iniciar con la primera que el doctrinario es italiano, Salvatore Sata, jurista italiano. Él sostiene que las normas sobre pruebas forman parte exclusivamente del derecho material. Del derecho material. Tal postura corresponde, como dije anteriormente, al jurista Salvatore Sata, tratándose, pues, de una postura, si se quiere, aislada, que resulta opuesta a la casi totalidad de teórico. Y es por qué. Porque cuando hablamos de prueba en el contexto de un proceso, no podemos apartarnos de la naturaleza procesal de la prueba. La prueba dentro del proceso es de naturaleza que material o procesal, es de naturaleza procesal. Su naturaleza es procesal. Cuando nosotros queremos probar algo en el contexto de un proceso, sea penal, civil, mercantil, agrario, administrativo, bueno, la naturaleza no puede ser distinta al procesal, porque la actividad probatoria se da dentro del proceso. Ahora, si nosotros queremos acreditar un hecho al margen de un proceso, como por ejemplo, un acontecimiento en una plaza pública, demostrar que yo estuve fuera de un proceso, ojo, hablando con X persona, un determinado día, bueno, ya allí la naturaleza sale de la esfera de lo procesal y entra dentro del terreno de lo material, que son aspectos que debemos distinguir. La segunda tesis considera, en todo caso, que la naturaleza de la prueba, pues que las normas sobre las pruebas son de naturaleza mixta, es decir, procesal y material. Para esta teoría, existen normas que regulan la prueba dentro del proceso y fuera del proceso, de allí que se hable de material y procesal. Entonces, normas que regulan la prueba fuera del proceso y para fines extra procesal, vinculadas aquí en este punto, a la adquisición, por ejemplo, de derechos sustanciales o a la existencia de situaciones jurídicas de derecho material. Ejemplo, ustedes van conduciendo su vehículo y los intercepta un funcionario policial en un punto de atención al ciudadano y le pide el documento de propiedad del vehículo. Ustedes, para poder acreditar la propiedad que tienen que hacer, suministrar el documento de compra o el certificado de registro del vehículo. Bueno, allí se produce un acto de probanza de demostración extra proceso. No estamos dentro de un proceso de allí la naturaleza, en este caso, material. Y cuando ocurre ese mismo evento ya frente a la retención de un vehículo por una autoridad policial que traslada el vehículo a órdenes de la Fiscalía y necesitamos demostrar que ese vehículo es de nuestra propiedad, bueno, ahí tendremos que acreditar la condición de propietario pero dentro del proceso. Entonces, quiero que estemos bien claros con ese tema, la naturaleza mixta, material y procesal. Sobre este tema tenemos posturas de Carne Luti, también de Eugenio Florian, de Hugo Alcina y de Vicencio Panuccio. Entiéndase aquí, yo ese material se los voy a se los voy a cargar al aula Dios mediante mañana para que puedan entrar a leer con pausa cada punto relacionado con estas teorías. Entonces, la primera que tratamos dice que la naturaleza es material. La segunda dice que las normas sobre pruebas son de naturaleza mixta, material y procesal. La tercera teoría considera que las normas sobre pruebas son exclusivamente procesal. Sobre este tema, Jeremías Bentham señala precisamente que el arte del proceso, el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas. El arte de administrar las pruebas. Mire, la relevancia de la prueba y de su tratamiento en el ámbito de los procesos es medular. Nuestra constitución en el artículo 49 numeral primero señala que toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula y el artículo 181 de nuestro código orgánico procesal penal también lo reitera en el ámbito de los procesos al señalar lo siguiente. Los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporado al proceso conforme a la disposición de este código y prohíbe la obtención o la utilización de información obtenida al margen de la ley en su único aparte al prever que no podrá utilizarse información obtenida mediante tortura maltrato o acción amenaza engaño indebida intromisión e intimidad en fin ese artículo 181 cobra un papel estelar sobre el tema de las pruebas pero también en el marco en el desarrollo de esta cátedra yo les voy a enviar un video que tiene que ver con los principios que rigen la prueba los principios probatorios mire el proceso en el ámbito probatorio gira en función a una gama de principios que permiten comprender la relevancia la relevancia que tiene la prueba en el marco de los procesos y hay operadores de justicia hay y digo operadores de justicia me refiero a funcionarios policiales como auxiliares de apoyo a la investigación al igual que jueces que más allá de de no de ser jueces con la obligación de garantizar el debido proceso en el marco de la justicia penal incurren en flagrantes violaciones al concepto de la prueba lícita y eso lo logra apreciar uno a diario en la casuística que va uno evaluando como profesional del derecho hay una oportunidad promocional de prueba la prueba en el proceso penal no se puede ofertar cuando yo quiera hay oportunidades para ello y por eso existe un principio aprobatorio que se denomina principio de preclusividad de la prueba oportunidad procesal para promoverlo no puede ser promovida u ofertada por las partes cuando se nos venga en gana sino en el proceso penal hay unas formalidades hay unos períodos hay unos lapsos que deben ser cumplidos por las partes y sobre ello el juez debe ejercer un determinado control una prueba puede tener un medio de prueba puede tener licitud en la obtención puede tener pertinencia idoneidad y utilidad pero si desde el punto de vista de la oportunidad en que se promueve quebranta lo fijado por la norma el juez no debe admitirla porque hay una oportunidad procesal fijada en el código orgánico procesal penal para promover los medios de prueba estamos claros hasta aquí huérfano jorge león mary vargas estamos claros si profesor perfecto entonces estábamos refiriéndonos a la tesis número 3 que considera que las normas son las normas sobre pruebas son de naturaleza exclusivamente procesal dentro de cualquier proceso su naturaleza siempre va a ser procesal tenemos la cuarta teoría esta cuarta teoría que está amparada o comentada diseñada por el español Jaime Guas él afirma que las normas sobre pruebas se dividen en dos ramas la rama procesal y la rama material y rechaza este doctrinario las posturas en las que viene en la prueba una operación estrictamente material o procesal y añade que en realidad existen dos clases de prueba una material y una procesal o judicial en sentido estricto es decir él asocia el tema prueba con los procesos pero también es de la idea y es muy lógico que la naturaleza material de la prueba tiene que ver con el extra proceso para que algo necesite ser probado dentro de un proceso pues obviamente va a ser necesaria la existencia de una fuente de prueba y la fuente de prueba precisamente tiene que ver con el extra proceso si se produce el robo en un negocio X día una señora está dentro de una panadería y se produce el robo de la panadería mientras no se inicie el procedimiento penal su existencia está pero su oportunidad es extra proceso una vez que es iniciado el proceso y es llamada a rendir el relato la entrevista como fuente de prueba pues a partir de allí en razón al aporte en la tarea reconstructiva del hecho que ella haga a partir de allí la consideraremos fuente de prueba y posteriormente podrá convertirse en medio de prueba cuando el fiscal decida promoverla en el escrito acusatorio en razón al conocimiento que tiene de los hechos y que va a servir su relato para reconstruir en la etapa más garantista del procedimiento penal como lo es el juicio la verdad la verdad dentro del proceso es una tarea reconstructiva a medias jamás vamos a recuperar exactamente la vivencia del hecho ocurrido en ese acto criminal pero si vamos a poder por lo menos recrear a través del relato y de las pruebas que ha cumplido el laboratorio criminalístico y el apoyo de sala técnica policial del órgano investigador pues la ocurrencia del hecho y la responsabilidad o no del sujeto activo del delito por último tenemos la quinta tesis que dice que las normas sobre pruebas pertenecen al derecho justicial esta noción del derecho justicial o judicial fue delineada por el profesor Jaime Goldsmith quien además combinó y precisó los criterios de Yelinek y Merck asentando que solamente una materia del derecho que tenga por objeto una relación jurídica existencia entre la justicia estatal y el individuo que es miembro del estado puede considerarse como derecho justicial aquí nos ceñimos exclusivamente al tema del juicio del proceso en todo caso tomando en consideración estas cinco teorías yo este fin de semana mañana cuando les suba el material ya el lunes o martes van a ver una actividad que voy a fijar sobre el tema de las corrientes doctrinarias entonces luego de haber definido lo que es el derecho probatorio y haber revisado estas cinco corrientes a modo de síntesis es también relevante destacar la importancia que tiene el derecho probatorio si hemos dicho que el derecho probatorio en su definición es el conjunto de normas reguladoras de los medios de prueba a ser utilizadas en un proceso y que el mismo comprende lo relativo a la aplicación de la normativa reguladora adecuada sobre la manera de incorporarlas al proceso su oportunidad promocional y en general todo aquello que guarde relación con la actividad probatoria pues debemos empezar a comprender desde ya en el ámbito del procedimiento penal o del proceso penal venezolano y comparado que la prueba no se rige por sí sola en el marco de la naturaleza de cualquier proceso constituye un derecho humano el derecho a la prueba es un derecho humano y ese derecho humano lo encontramos como dije al principio del encuentro en el artículo 49.1 de la constitución el 49 refiere el derecho a la prueba y en buenos términos porque miren nosotros tenemos una constitución verdaderamente garantista nosotros tenemos un proceso penal garantista el 49 constitucional nuestro prevé un tema de sumo interés para la cátedra y yo quiero que no perdamos de vista ese material ese tema fíjense el 49 de la de la constitución si tienen la constitución por favor revisenla aquí lo tenemos aquí tenemos la constitución de todas maneras pero si ustedes ven que no tienen la posibilidad de de aquí tenemos la constitución dice serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso pero más allá de todo eso refiere toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga de acceder a las pruebas y de disponer el tiempo y los medios adecuados para ejercer su defensa ahí se contempla la regulación constitucional de la prueba el acceso a la prueba no lo van a encontrar así nomás en otras constituciones del mundo y es que el acceso a la prueba es un derecho humano por eso a mí me causa alarma a veces observar cómo a una persona objeto de investigación se le niega el acceso a datos mínimos de la fuente de prueba que le señala que le incrimina cuando la misma constitución lo habilita el acceso es un derecho humano para usted poder contraprobar u oponerse al señalamiento de alguien tiene que conocer a la persona tener los datos mínimos de la persona y del contenido literal de lo que le señala por eso es que yo siempre he tenido mi mi dialéctica con el tema de la protección del testigo conforme el 23 de la ley de protección de víctimas testigos y más sujetos procesales porque es una figura que conduce al anonimato de la fuente de prueba humana desde los inicios del proceso y más allá de ser una ley post constitucional posterior a la constitución del año 2006 la ley contrasta con ese señalamiento de acceso a la prueba por eso uno ve en las actas policiales cuando el funcionario coloca cuyos datos se reservan de conformidad con el artículo tal y coloca ahí unos códigos y unas cosas bueno eso contrasta perfectamente con el concepto de acceso a la prueba que tiene el 49 constitucional vamos a seguir avanzando no pierdan de vista por favor ese artículo 49 constitucional y el 181 del código orgánico procesal penal no sé si hay algún comentario hasta aquí por favor doctor Samy buenos días sí doctor Samy en la teoría en la segunda teoría de Carmeluti sí indica que son de naturaleza mixta sí el cual dice que son dentro y fuera del proceso sí la pregunta es es válido según el artículo 49 donde indica que nos indica el artículo 49 de la constitución que pudiese que las pruebas este pudiesen no no como le decía yo las que no estén en el proceso no van a ser válidas entonces quisiera que me aclarara ese punto fíjese fíjese que si fuera está es inválida o no sí lo que dice lo que dice Carmeluti es que fuera del proceso es para fines extra procesales yo les puse el ejemplo hace rato a modo de ilustrarlos el funcionario que los intercepta en un punto de atención al ciudadano y les pide los documentos del vehículo usted dice ese carro es suyo sí es mío por favor suminístreme el documento de propiedad bueno eso es un acto extra procesal es un acto no propio de un proceso sin embargo allí usted tiene que demostrar que es el titular del vehículo es decir la demostración o el acto de probar no se da dentro del proceso en sí mismo sino fuera de la connotación de una causa judicial a eso se refiere exactamente la segunda teoría como también puede darse dentro del mismo proceso a lo mejor ese acto de probar se da dentro de un proceso y tú tienes que exactamente acreditar la condición de propietario para que en el desarrollo de un proceso penal la fiscalía proceda a entregarle su vehículo yo quiero que marquemos esa distinción es decir de allí él dice que la naturaleza de las normas sobre pruebas es mixta es decir procesal y material material porque hay actos de la vida diaria donde uno tiene que estar demostrando algunas cualidades o alguna condición y no necesariamente se tiene que demostrar dentro de un proceso ok ok gracias mary jorge león doctor buenos días estamos aquí claros están claros bueno en el material que yo les voy a subir vamos a encontrar unos temas interesantes sobre la certeza y la prueba la verdad y la prueba entonces yo quiero por favor que ustedes revisen bien ese material porque son aspectos verdaderamente interesantes la verdad y la prueba y la certeza y la prueba nosotros cuando hablamos de verdad pues para alcanzar la verdad que se requiere cumplir un proceso de búsqueda verdad para qué para demostrar si han ocurrido o no ciertos hechos y para ello pues necesariamente debe utilizarse la prueba precisamente y esa prueba nos va a permitir dilucidar la controversia entonces es importante leer ese tema o esos puntos que van para la unidad uno además tenemos la certeza entonces para hablar de certeza entendemos que la firme pues adhesión de la mente a una proposición que se acepta como verdadera hay hechos que ni siquiera requieren prueba verdaderamente no requieren prueba por ejemplo en este momento si queremos demostrar en el marco de un proceso quién es el presidente de la república será necesario acreditar una prueba para poder demostrar ese hecho o esa cualidad o ese probar el nombre quién es el presidente o sea un hecho público notorio comunicacional habrá que necesariamente probar en el desarrollo de un proceso la figura de una persona que es suficientemente conocida por todo el país hay aspectos verdaderamente interesantes que nos van a a llevar a revisar los puntos de la verdad y la prueba la certeza y la prueba también quiero destacar que el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos como el pacto internacional de los derechos civiles y políticos la convención americana sobre derechos humanos prevén o contienen normas reguladoras sobre la actividad probatoria y son instrumentos que han sido ratificados por nuestro país es decir son ley de la república y son es parte del compendio normativo transnacional que está a la par de nuestra constitución es parte extensiva de la constitución nosotros en la constitución venezolana tenemos el artículo 23 donde se fija el principio pro homine ese artículo 23 es de interés para ustedes también no sé si huérfano tenga ahí la constitución y podamos por favor verificar el contenido de ese artículo Jesús si la tienes allí no doctor disculpe no tiene león no si doctor el 23 si por favor si puedes leer el 23 dice los tratados pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y identificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que se contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a la establecida en esta constitución y en las leyes de la república bueno continuamos fíjense cómo el artículo 23 de la constitución nos dice que el bloque de constitucionalidad es parte de la carta extensiva del mejor derecho aplicable y nosotros si nosotros revisamos en el pacto internacional de los derechos civiles y políticos el artículo 14.3 y en la convención americana sobre derechos humanos el artículo 8.2 cf podremos observar que allí se contempla el acto de probar en el marco de los procesos judiciales o administrativos entonces qué quiero decir con esto que cuando Venezuela suscribe un tratado un acuerdo o un pacto en materia de derechos humanos se obliga en el concierto de las naciones y ahí entra en vigor lo que se conoce como el pacto Sonservanda artículo 26 exactamente de la convención sobre el derecho de los tratados que dice que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe de allí que el tratado que haya suscrito a nuestro país en el ámbito del concierto de las naciones tiene plena eficacia y pleno valor dentro de cada nación que se hace parte del mismo esa fuerza se sustenta como dije antes en el artículo 26 con el pacto Sonservanda del convenio sobre el derecho de los tratados bueno por el día de hoy nosotros vamos a concluir este encuentro está próximo a interrumpirse quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes y pedirles que revisen el material que va a ser subido al aula y cumplir con la actividad que les va a ser asignada si hay algún comentario colegas doctor Jesús a la orden doctor todavía la materia como tal no está subida a la plataforma para ver si por favor con el ingeniero lobo a ver cuando la pueden subir si no se preocupen eso se va a diseñar de hoy a mañana de hoy a mañana van a ver yo les voy a enviar el programa de contenido les voy a fijar el cronograma de actividades y el material que se va a subir por unidad para que ustedes puedan tener acceso a la información base de la cátedra lo cual no implica o no limita no debe limitarlos en buscar ustedes pues más información de así considerarlo a través de libros de jurisprudencias de texto en fin Jesús disculpe según lo que usted ha estructurado cómo piensa realizar las evaluaciones de la materia cómo va a estar estructurado no aquí vamos a fijar asignaciones aquí no vamos a trabajar con evaluaciones con exámenes aquí voy a fijar una actividad por módulo una actividad por módulo que será asignada para que ustedes la puedan son cuatro módulos perfecto cuatro módulos una actividad por módulo ok cada actividad va a tener el 25% de la nota total de la cátedra y yo consideraré un adicional sobre la concurrencia de los participantes a los encuentros bueno por el día de hoy en este primer encuentro de la cátedra de derecho probatorio en el proceso penal pues me pongo a la orden para cualquier duda el encuentro semanal a través del aula y a través del grupo que hemos organizado para ello tengan todos un feliz día de la cátedra Gracias por ver el video.